Hola, mis apostadores de la vida, yo soy Yogocity, muy buenas tardes para todos ustedes, yo voy a hacerles acá una apuesta en vivo para darles un ejemplo, porque me están preguntando, vamos a hacer una apuesta en vivo acá, señor, cuota 1.60, vamos a hacerla en vivo, vamos a hacer esta cuota en vivo, listo, vamos a hacer esta apuesta en vivo, listo, para los que quieran mirar este envío, quiero mostrarles algo, porque muchos me están preguntando, la apuesta en sistema, como para que caiga, le llegue a caer, mejor dicho, pan 4, donde llegue a caer, me va a dar, metamosle cruz azul directo, porque yo no la voy a hacer, yo les estoy dando una orientación, pero bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, por la probabilidad puede ser buena de que caiga, vamos a hacerla, metámosle acá a este river plate, este juega hoy, metámosle a los tiros de esquina, esta si se puede, probabilidad que se den, pero bueno, me voy a reír donde llegue a caer esta apuesta, señores, que les estoy haciendo un ejemplo, pongámosla por la alta, 5.5, listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 apuestas, les he colocado acá, vamos a hacerla en sistema, las cuotas son superiores a 1.50, son 6, la voy a meter en 4, si yo le coloco en 4, a esta apuesta que le voy a apuntar 2.000, es 2.000 por 15, que cuánto da, estaría apostando 380.000, perdón, estaría apostando 30.000 pesos en esta apuesta, mira, acá, importe apostado 30.000, no voy a apostar 2.000, le meto 2.000 por 15, pero le estoy metiendo, son 30.000 pesos, que el pago potencial acá serían 380.000 pesos si se da, ¿cierto? pero le estoy dando un margen de error de que de estas 6 se pierda, ¿cuántas? 2, si se pierden 2, me podría estar pagando de estos 30.000, por ahí 80.000, 90.000 pesos o 120.000 pesos, si se pierde 1, me podría estar dando 150.000, bueno, acá la cerraron porque el envío de Peñarol fue suspendido porque está en vivo, pero espero que les haya quedado claro, si gano, si pierdo solo 1 en el margen de error, volvieron y la colocaron, bueno, si pierdo 1 en el margen de error significa de que yo no he perdido, solamente me pagarían un poco más de los 150.000 pesos, si la gano toda, todas el pago potencial serían 360.000 pesos, 6 apuestas y donde las seleccioné en la casilla 4, 4 por 15 significa que aposté a 4 de cualquiera de esos 6 que pueda ganar y me pagan lo que ganen esos 4 de 2.000 de cada uno que aposté, pero las cotas son altas, la apuesta en sistema, las apuestas deben de ser altas, entre más le meta yo aquí en la selección 4 por 15, me va a pagar pues obviamente más, pero va a subir la apuesta, por eso muchos me dicen, ay, pero si yo aposté aquí 2.000, ¿por qué me dice que no tengo suficiente saldo? porque es que usted no va a apostar solo 2.000, son 2.000 por 15, que multiplicada da 30.000 la apuesta que usted va a hacer, ¿listo? como para que caiga esta, un abracito, guárdenla ahí para los que la están viendo, por si llega a caer, me doy un cocotazo, un abrazo, muchas bendiciones para todos y espero les haya quedado bien, pues una orientación, una explicación al respecto.